Todo el mundo en la discoteca. Suéltame en banda, porque... Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera. No me caigas atrás, que te puse. Yo sigo el incomprendido. A mí nadie me ha quedado tal como soy. Cuando tú me mantengas hablando. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera. El mar se fue lociano. He sido el incomprendido. A mí nadie me ha quedado tal como soy. El que no le debo un beso a nadie es con la mano pa' rir. Pásame la boca, que andamos en ragueo en tu ojo ruta. Que vivo el pesteo y te sacando. Vivente la vida y disfruta. Pásame la boca, que andamos en ragueo en tu ojo ruta. Que vivo el pesteo y te sacando. Pásame la boca, que andamos en ragueo en tu ojo ruta. Que vivo el pesteo y te sacando. Víjate la vida y disfruta. Pásame la boca, que andamos en ragueo en tu ojo ruta. Que vivo el pesteo y te sacando. Pásame la boca, que andamos en ragueo en tu ojo ruta. Disfruta lo que de mí se diga. Me guste su vida, que yo vivo la mea. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera. Bebiendo, fumando y jodiendo. Sigo vacilando, de parito lo deja. Cielo, oh, 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 oh. Cielo, oh, 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 oh. Cielo, oh, 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 oh. Bebida, agua pa' la seca. Tu el mundo en pandilla en la discoteca. Bebida, agua pa' la seca. Tu el mundo en pandilla en la discoteca. Desacatado. Empatiao 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 Dime los chinos De más suene Victor Cárdenas White Rock Shadow Top La Majecita 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 Esto se jodió La vecina no se que bebió El vecino no se que prendió A la gente no se que le dio pero To' el mundo esta loco To' el mundo, to' el mundo esta loco To' el mundo rayado del coco Y yo solo se que montaron I think I get so 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 Y no get very body To' el mundo everybody Tambo receptor Fafari Ya perfecto el surf body Mamito tantz salvaje Y yo que estoy de safari DJ no le bajes Póngala de Tell Wee Gratty Ese culo teQUILATE Fete under tal lo pilates Tu gano h o yo gano No nos dejamos un empate, en mi casa es el remate. No fuimos low-key, callao' sin dar detalle. La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle. Y esto es... No nos dejamos de tragarse. ¡Scríbete! 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 ¡Tiene! ¡Pues lejos! Imagínate Tú y yo en la playa La arena, el mar El sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo Bésame, tócame y baila conmigo El sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo Yo soy loco cuando lo muevas así Puro encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos dando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos dando Yo sé que tú quieres Tus ojos dicen que me quieren Y a lo que rico me lo mueve Monta conmigo en la Mercedes Si me voy regreso, bebé Eso es de mi el colegio a jueves Porque el fin de semana tú eres pa' mí Yeah, yeah Es que tú eres mi bebé Yeah, yeah Hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve Nunca nueve, tú eres un diez Hay amores pero como el tuyo nunca encantaré Yeah, yeah Es que tú eres mi bebé Yeah, yeah Hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve Nunca nueve, tú eres un diez Hay amores pero como el tuyo Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos dando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos dando Yo soy loco cuando lo muevas así Duro encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueves así Duro encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Hasichas que me muero por ti Así que no hay más na' que decir Ay, 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 ay No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.